17 de esta división nacional en su grupo dúo décimo A Derby que tenemos en la ciudad deportiva Wanda con el que sale Javier Vázquez, el míster del Juvenil B que sale con Adrián en portería, línea de cuatro en defensa para Ferran Calleja, Raúl Llobrador por delante para EGM de Centros para Néstor y Nakay, la derecha será para Gonzalo la izquierda para De la Víbora, enganchando estará Yulen y en punto para Rojiblanco que va a salir con Alguacil en portería línea de cuatro en defensa para Osto, Oscar, Rosado y Julio pareja de Medio Centros con Boñar y Tafalla la derecha será para Salim, la izquierda para Marcio y en punta dos hombres, estará con el nuevo niño y con el 10 Emilio todo listo, todo preparado el Real Madrid con su indumentaria arranque este partidazo, mira su cronómetro el árbitro da el ok, arranca el derby Turamán de izquierda, buen ataque del Real Madrid aparece de la víbora, levanta la cabeza, puede buscar el centro a Maga Caracole, apura línea de fondo, pone el centro ¡Uy qué buena era, era buenísima! ¡La ha tenido el Real Madrid! ¡La primera del partido! Pau, buena jugada por el perfil izquierdo, lo intentó David de la víbora ese balón atrás para Gonza quería percutir por ese carril del 10 recupera a Brador, Brador, Brador de la víbora de la víbora que encara, apura, la pone con el centro a las manos de Alguacil, ataque de nuevo de la víbora David, como decimos, encarando todo el rato cuando tiene oportunidad una vez que ha sido clarísima y las intenciones son muy claras bueno, vamos a ver la jugada atentos que viene Pau, desdobla por el perfil izquierdo y se fue cerrando las contras son en dos pases, fíjate la rosca que coge y hubiese sido un golazo, gol olímpico, golazo no llega nadie, está Rafa Obrador para meter la cabeza le cae a Boñar, el disparo se marcha afuera el primer disparo con relativo peligro del Atlético de Madrid propuso ese disparo desde media larga distancia en portería de Adrián prácticamente en el minuto 25 el primer disparo va incorporando también nuevas acciones a su ya juego de muchísima clase de Nakai ahora la entrada, ha tocado balón pero es cierto que quizá ha entrado con la plancha por delante del jugador pero también es cierto que Ferran ha tocado balón sí, yo creo que la tarjeta es porque va con los tacos va con los tacos por delante y la última jugada de la primera parte pico del área, 7 para llegar al final de esta primera parte apasionante primera parte vamos a ver el centro, peligro, segundo palo mete la mano Adrián saque de esquina para el Atlético de Madrid yo creo que fue Julen el que despejó en Salga que no haga esto, que no esté cómodo haciendo esto lo va a intentar ahora por mediación de Salim pero es muy rápido, es difícil, cuidado con ese balón que se queda corto despeja finalmente el portero, el último en tocar ha sido el jugador Colchonero el jugador del conjunto rojo y blanco se marcha afuera y que evitar del Atlético de Madrid como vemos ahí llegando hasta el último momento y bueno, tuvo casi y por la banda derecha también hemos visto a Gonzalo con remate hemos visto a Ferran que no ha subido tanto vamos a ver la jugada David de la Víbora eso es, eso es ahí está Pau, 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 Pau gol del Madrid salió por el vídeo la víbora el Slalom se marcha de uno se marcha de dos apurando línea de fondo balón atrás del libro de Manuel para la llegada de Pau que la pone con la pierna derecha a justo marcar el primero se adelanta el Real Madrid esto no puede empezar mejor 0-1 Pau andando arriba ese balón hacia el perfil izquierdo David de la Víbora la buscaba la encontró finalmente rosado buena anticipación buena anticipación de Roldán que le va a pegar qué balón para de la Víbora para sentenciar de la Víbora le pega fuera la tuvo David de la Víbora para sentenciar el partido la tuvo 77 Roldán podía haber tirado filtró el balón fíjate que quizá tenía que haberle pegado se lleva el derbi el Real Madrid muchas gracias Miguel un placer y a todos los otros madridistas por acompañarnos un día más en Real Madrid Televisión estamos seguimos como dices en el hoy jugamos la previa la cuenta atrás después de ver